Música Corre, no mires atrás Por favor, llámenle a la policía Me están matando Adiós, baboyos Música 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 Sal. 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 Oh, por dios tengo miedo Lo matare en persona Lo siento hijo, tenia rabia y tuve que asesinarlo Ah, pero quien se cree este loco Le mostrare quien manda No mames, casi me cago del susto Este es mio Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salen estos rufianes? Con honor hasta el final Con honor hasta el final Pero que imbécil Quede como un tonto anoche ¿Por qué? ¡Gracias!